Hola, soy Gabriela Núñez y quiero compartir contigo hoy el tema Obedecer a Dios requiere que tomes riesgos. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Mateo 2 del 19 al 20. Tan incómodo como lo fue para José mover a su familia a Egipto, imagínate el temor tan grande que tendría que obedecer el mandato de Dios de regresar a Israel. Sería como regresar a la boca de León. Él tendría que tomar a María y a Jesús de regreso a donde la vida de su hijo estaría en peligro. Pero debido a que José confiaba en Dios y lo que estaba pidiendo, José aceptó el riesgo y obedeció debido a que él sabía que era el lugar donde debería estar. La Biblia dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56.3. Es tan hermoso como el salmista nos guía a hacer lo mismo. Cuando siento miedo, dice, no si tengo miedo. No es una posibilidad. Queremos vivir esta vida sin temores, pero eso solo sucederá en la eternidad. En esta vida todos vamos a enfrentar nuestros temores de una manera o de otra. Tenemos temores grandes y pequeños. Le tememos al futuro. Le tememos a lo que sucederá con nosotros, con nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio y también con nuestras familias. Y tememos también a cosas pequeñas, como lo dijimos, si habremos dicho lo correcto a una persona o si la presentación estuvo bien o aún hay que hacer una llamada telefónica. En todas estas situaciones tienes que tomar una decisión. Vas a permitir que el miedo te controle o vas a tomar el riesgo de fe debido a que sabes que tienes un Dios que te ama demasiado y que no te quiere dejar en el lugar donde estás. Ese riesgo de fe puede significar ir a un lugar donde nunca has estado o perdonar a alguien que tú creías que no podías perdonar. Puede significar dejar incluso tu trabajo o mantenerte en un trabajo que no te agrada mucho. Un riesgo de fe también puede ser orar por algo o decidir confiando en Dios respecto a una situación o una relación que has estado sujetando fuertemente. ¿Qué riesgos como los que Cristo tomó te está pidiendo Dios que tomes hoy en fe? Te dejo con esta administración para que tomes unos minutos y reflexiones acerca de lo siguiente. ¿Con qué quiere Dios reemplazar tus miedos? ¿Y qué has aprendido sobre Dios al tomar riesgos en el pasado? ¿Cómo eso te va a animar a tomar riesgos ahora? No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar, tu mano me sostendrá. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. Y mi luz en la aflicción. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo creer. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré. No temeré en la tormenta, declara. Tu mano, tu mano, tu mano me sostendrá. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me sostendrá. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me sostendrá. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me sostendrá. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me sostendrá. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me sostendrá. A mí la fe está No temeré Si puedo creer Te puedo ver No temeré Si puedo creer Te puedo creer No temeré En la oscuridad Donde la duda intenta apagar mi fe No temeré Si puedo creer Te puedo creer No temeré En la oscuridad Donde la duda intenta apagar mi fe No temeré Si puedo creer Si puedo creer Te puedo ver No temeré 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 Gracias.